Mar marí, pupeñi, pulamien, compuche, como leimón, hinchita, Jaime, Cullanao, Huayquil, Teñín, Mapuche. Mi nombre es Huayquil, soy músico y exponente de Rasmapuche, y hago este video para decir no al decreto municipal de Temuco, el cual quiere expulsar a nuestro peñilamien hortalicero del eje Balmacea, Aníbal Pinto, en Temuque, el cual no respeta los derechos de los pueblos originarios, no respeta las prácticas culturales y tradicionales. Eso, compuche, me aguanto leimón, mucha fuerza a toda nuestra gente que está luchando por sus derechos. Peuca y alto. Mar marí, pupeñi, pulamien, compuche, como leimón, hinchita, Jaime, Cullanao, Huayquil, Teñín, Mapuche. Mi nombre es Huayquil, soy músico y exponente de Rasmapuche, y hago este video para decir no al decreto municipal de Temuco, el cual quiere expulsar a nuestro peñilamien hortalicero del eje Balmacea, Aníbal Pinto, en Temuque, el cual no respeta los derechos de los pueblos originarios, no respeta las prácticas culturales y tradicionales. Eso, compuche, me aguanto leimón, mucha fuerza a toda nuestra gente que está luchando por sus derechos. Peuca y alto. Peuca y alto.